A 30 años del plebiscito podemos pensar muchas cosas. Una de ellas es que, quienes éramos pequeños, no nos imaginamos cómo puede ser un país sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento, sin libertad de asociación, sin poder elegir a quienes nos mandan, a quienes nos representan en el Congreso, quienes nos representan además en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Lo que se hizo con el plebiscito fue que la fuerza del lápiz derrotó a una dictadura. Es la fuerza no de la violencia, sino que es la razón. Y a 30 años el ejemplo de lo que sucedió en Chile puede ser aplicado también para otros países del mundo y especialmente de Latinoamérica, donde hoy día la democracia no solamente está subsumida, sino que le golpean todos los días. La fuerza del lápiz, la fuerza de la razón, es siempre mejor que la violencia. Ese es el mejor ejemplo. A 30 años de ese importante suceso, de ese plebiscito, podemos entonces destacar que es la fuerza de la sociedad, de las personas, la fuerza del lápiz, la fuerza de la razón, la que triunfa y la que recupera nuestra democracia.